Mami, 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 mamá, 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 mam E-O-E-O-E-O E-O-E-O-Ah E-O-E-O-Ah E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O Que esta noche se sale Con toda mi moto, mami Con todas mis diales Y ando desde Chauva A loca Bajé con un flow nuevo Cajo de mi hackeado Lo muevo de love a love Y a tu lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Y ando desde Chauva A loca Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de love a love Y a tu lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona A lo que yo vine Fue a esto No salgo pa' la calle sin un voz Como un maravilloso La luna está llena Y la disco llena suerte Y ando Así de seguro que voy a encontrar Lo que ando buscando El barro tumba suena como es Hoy con una gatita me llevaré Si tú quieres que te toquen Ay, ay, ay Yo te arroso suavemente Ay, ay, ay Yo te meto con el poco Ay, ay, ay Yo te agarro bien rico Ay, ay, ay Así que aprendete Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ya tu ira viene la guardia Ay, ay, ay Ay, no miraba Ay, ay, ay Yo te arroso suavemente Ay, ay, ay Ay, ay Yo te arroso suavemente Ay, 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 ay, ay Yo te arroso suavemente Y piensas que ya te dejes de querer ¡Y dice! Perdóname Por donde me quito Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al palo lo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al palo lo ya lo engaña Al pueblo lo lleno verde. Nos lanzamos como el jefe, no tenemos jefe. Porque vaina y pistola, sé que cada uno hace su jefe. Pero es que mi jefe a su puta la descontrola. Importante que alguno usted aprete. Sé que hay otro que también como yo le mete. Pero lo que pasa es que uno es menorete. Y lo único que buscamos es el billete. Que tu amiguita se pone loca. Con esta guita le quitamos la ropa. Subareto bajando pa' la roca. Y una guitarrica como uno de coca. Hace vaso de lean. Yo le echo dos hielo. Mi cuello el de los mío frío como su cerdo. Los bajos de cien mil. Pa' gastarlo en el putero. Nadie me dice na' porque hago siempre lo que quiero. Hace vaso de lean. Yo le echo dos hielo. Mi cuello frío como si yo fuera un quilero. Los bajos de cien mil. Pa' rentarnos el putero. Yo quiero la copy completa. ¿Qué? Yo le echo dos hielo. Yo quiero la copy completa. ¿Qué? Yo le echo dos hielo. Que bella eh. ¡Gracias! Tengo todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan ¡Dame la sangre, vida! ¡Están locas! ¡Móvenle toto! ¡Móvenle toto! ¡Móvenle toto! ¡Móvenle toto! ¡No estoy hablando aquí sola! ¡Eso, me gusta! ¡Mamí mueve, no te gana santa! ¡Sube y baja, que te encanta! ¡Sube y baja, no eres santa! ¡Móvenle toto! ¡Móvenle toto! ¡Móvenle toto! ¡Móvenle toto! ¡Móvenle toto! ¡Móvenle toto! ¡Si lo bajas bien lento, calienta to! ¡Con ese movimiento calienta to! ¡Si lo bajas bien lento, calienta to! Bueno, lo veo mucho bailando, así que yo creo que tenemos que aprender un poco más de esto, ¿eh? ¡Las palmas! ¡Las palmas arriba! 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 ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! Uy! ¡Oh, ya no, me quiero dormir aún, ¿eh? ¡Ya! ¡Si salimos a bailar! Yo me vuelvo a emborrachar. Manta noche que me espera... Para delirar... Pero el baile terminó... Ya nos matan a dormir. ¡Ya no quiero represión! ¡Solo quiero diversión! Y por eso andamos a vivir No me quiero ir a dormir ¡Eso! Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me hace muy feliz Que cuando no estás En el aire Tienes la razón De mi existir Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Compa, ¿qué le parece esa morra? La que andá bailando sola Me gusta pa' mí Oye, oye Primero piqué Ahora pesó pluma No, o sea Basta De que no valoran a las grandes mujeres Que somos Talentosas Así que aguanten Nick y Nicole Y yo sé que Yo sé que Estas se las saben Mami linda Una nana sentía Como alcaje la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas mías Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar ¿Y cómo? Te quedo loco Juan, no te pon a bailar Y dice Marisola Que yo no pito Te puedo enrolar Que no se me explica Lloro tu papá Que yo estoy tomo a ta cola Te como la popola Como Marisola Como unos perritos Me puedo enrolar Y después de eso Yo te voy a hacer cuesta Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Cuando se pa' la estrés Sabes qué pasa después No se pa' si hablar de estrés Esos monto en la pared Es lo que no lo tiene Es lo que lo pico sé Voy a llevarlo lo sé Otra que lo vamos a hacer Marisola ya no Corro en rola por dos Que me quede y sé Que me da todo lo que quiera No me doy sola, no me doy Fumo sola, no me doy Solo quiero yo Y el doctor no me fumo Marisola Quiero que no lo enrola Sé que donde sea Al conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar pa' luego Bueno En esta En este mundo Hay dos tipos de personas Los fieles Y los infieles ¿Dónde están los fieles Esta tarde? Pero Pero Están los infieles Y hoy ¿Están diciendo yo? Y Vamos a cantarle Esta canción A los infieles Quítate la ropa Lentamente Y quiero amanecer Contigo Quiero amanecer Contigo No se sospechan Los vecinos Mi mujer O tu marido Tu marido Oh, oh, oh Tú y yo No van a entender Que si él es Somos infieles Es por un gran querer Eso Y este Y este Te invito Para todos los Tires Vejitos Al largo de todo Chile Del sur Del norte Y el chocapito Pero ya dónde está lo más prendido, me encanta. Vamos, eso. ¿Dónde está lo más prendido acá? Eso. ¿Lo más prendido acá? Bueno, yo soy fan del reggaeton old school. ¿Ustedes? Bueno, una de mis favoritas, ¿eh? Oh, 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 oh. Pero, 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 pero. Espera, tenemos algo, ¿eh? Tenemos tu y yo algo pendiente. A ver, conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Tenemos tu y yo algo pendiente. Tú me laves algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Que se me pare que lo que viene es pa' que le de. Duro. A mí que yo sé que tú no te me va a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te le has llevado. Duro. Todo lo que quieres ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no pa' de jambiar porque... Ella le gusta la grosoría. Mina. Ella le encanta la grosoría. Dame más gasolina. Pero ella le gusta la grosoría. Dame más gasolina. Le encanta la grosoría. Dame más gasolina. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo ten mi número telefónico. Para cuando te sientas sola. Me llamas a mi recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico. Para cuando te sientas sola. Y me llamas a mi recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Una calle me separa. Del amor que están mis sueños. De tu amor no exijo nada. Solo quiero ser tu dueño. Y mi amor que en busca de llamar. No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Oye, yo quiero saber quién ha sufrido por amor. Allá, oh, Dios mío, parece que le ha pasado bien mal. Va a estar gritando de esa manera. Entonces, cantamos bien fuerte. Que levante la mano. Yo soy. Américo. ¿Quién no lloró… Cómo me sucede a mí, amar como a mí y te olvidar? ¿A quién no le pasó? Él lo dejaron de querer por otro amor, por otra piel? Y quien no aprendió a llorar, a ver, a ver el pasado Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Oye, con esta me despido y yo sé que todos la conocen Eso Esta es la última Así que quiero que la canten con dos He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré ¿Cómo? Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta Más que cantamos bien fuerte el toro Eso Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que ¿Cómo? Lo dejaría Todo porque se lleva Lo que ha pasado mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Muchas gracias, Chonchi Yo estoy con DJ Mukti, ¿cierto? Una presentación genial el día de hoy Muchas gracias Estoy muy feliz de volver nuevamente acá Muy contenta El público es hermoso Quiero agradecer a la musicalidad de Chonchi Por invitarme por segunda vez Por valorarme Y muy contenta con el resultado Y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Sin duda un gran espacio este para ti el día de hoy Sí, increíble De verdad uno de los mejores festivales que hay aquí en Chiloé En serio ¿Dónde te podemos encontrar? En las redes sociales Los jóvenes vibran con eso Y siguen a todos sus artistas Y le entregan todo ese cariño Bueno, me pueden encontrar en Instagram Como DJ Mukti D-J-M-U-K-T-Y En Instagram Un canal de YouTube Que subí un DJ Live Lo grabé en un palafito Así que invitados a ver mi canal de YouTube Y bueno, en Instagram Y próximamente en todas las plataformas En SoundCloud, Spotify Ya se vienen proyectos ahí Y esta es tu segunda vez acá en Chonchi ¿Cierto? Fue una bonita presentación Lo pudimos ver al inicio En la apertura ¿Cierto? Calentando motores Animando a este gran, gran público Más de 20.000 personas Más de 20.000 personas El día de hoy Guau No, es increíble Venir por segunda vez Tremenda producción Y bueno Lo que más importa aquí Y de quién dependemos De estos festivales Es el público Así que muchas gracias Por la oportunidad El público Se comportó maravilloso Y bueno Me deja todo contenta Ya nada más que decir Porque me emociona mucho Estos festivales Igualmente nuevamente Felicitaciones por la gran presentación El día de hoy Muchas gracias